Bueno, muy buenos días. Acabamos de sostener una reunión de coordinación con diversos servicios de la región metropolitana para poder afinar los últimos detalles de esta fecha tan importante para nuestro país, como son la conmemoración de los 50 años del brutal golpe psíquico-militar ocurrido en el año 73. Como es una fecha especial, se cumplen 50 años, queremos otorgar todas las facilidades y coordinaciones interinstitucionales para que esta sea una fecha de conmemoración con carácter estatal, que permita que sea la conmemoración de las víctimas el foco principal y no así acciones violentas o también desórdenes graves al orden o a la seguridad pública, como hemos visto en años anteriores. Recordemos que el año pasado hubo algunos delincuentes que atacaron incluso a quienes eran familiares de detenidos desaparecidos y también militantes de algunos de los partidos que acompañaban la marcha. Por lo mismo, hemos desarrollado esta reunión de coordinación que considera, por ejemplo, medidas de mitigación que tienen que ver con todo el despeje de calles y lugares críticos, también el levantamiento de puntos críticos que ha realizado carabineros. Hay más de 14 puntos críticos en la región metropolitana, junto también con aquellos lugares de contingencia que probablemente vayan a ser monitoreados durante todas estas jornadas. Recordemos que estas son una jornada que se extiende entre el día 9, 10 y 11 de septiembre. Además, se ha considerado el trabajo de organismos como el Ministerio de Transporte, que a través de su coordinación tiene a su mando la Dirección de Transporte Metropolitano, también Metro, también UOCT, de forma de que podamos monitorear aquellos desvíos de tránsito, pero también alertar en posibles contingencias. Además, tuvimos reunión tanto con SAMU como con Senapred para poder hacer esta alerta de evento masivo que va a ocurrir durante estas jornadas, poder tener servicios disponibles. Va a haber más de 2.400 efectivos policiales, más de 411 medios logísticos para poder abordar esta situación, incluidos helicópteros, drones y también agentes de diálogo. Recordemos que en esta marcha particularmente se va a retomar el tramo histórico de Morandé, lo que va a implicar también un desarrollo tanto logístico como también de coordinaciones. Va a haber más de 200 agentes de diálogo y carabineros que van a acompañar esa marcha. Y asimismo también vamos a tener todo el trabajo de inteligencia y también de levantamiento de información en los casos que fueran necesarios, producto del trabajo que se ha hecho con Policía de Investigaciones y también con carabineros. Nos acompaña también la SEC para poder ver posibles cortes de suministro eléctrico y reposiciones rápidas. Así que está todo dispuesto para que esta sea una jornada de conmemoración, como dije en un comienzo donde prime la memoria histórica, donde se puede asegurar el libre derecho a la manifestación en un contexto seguro, protegido y también acorde a los derechos humanos. ¿La delgada de la ciudad funcionará en términos normales respecto al tránsito, los ejercicios de transporte públicos operarán en las horas normales que habitualmente lo hacen? Lo que hablábamos durante el día de hoy es que esta no es una fecha normal. Es una fecha importante, es una fecha donde van a haber muchas convocatorias. Hay convocatorias oficiales y también otras que son producidas por organizaciones sociales. Tenemos más de siete convocatorias a manifestaciones o romerías o vigilias durante algunos días. Hay también bienvenidos muchos mandatarios extranjeros, lo que hace que también el despliegue técnico y también operativo de esos días sea distinto, porque el nivel de seguridad que tiene una delegación internacional requiere un trabajo de coordinación distinto. Por lo tanto, van a ser unas jornadas diferentes, es una jornada que solamente ocurre una vez cada 50 años. Sin embargo, está todo dispuesto para que todas esas afectaciones al normal funcionamiento de la ciudad tengan el menor impacto, sean debidamente informadas. Vamos a estar informando los desvíos de tránsito, los desvíos del transporte público, en tanto la página de transporte como también en la vía de carabinero y también en las propias redes sociales de la delegación, de forma que también, mediante toda la fórmula, la gente pueda prever sus viajes y también prever todas las acciones que probablemente ocurran principalmente en el centro de Santiago, pero también en otros lugares de Santiago, como son también el Estadio Nacional u otros sectores de memoria donde probablemente estén bien activados durante toda esta jornada. ¿Se van a reducir los lugares de servicio, de metro, del bus? No, eso va a estar completamente según el horario normal. De hecho, conversamos durante el día de hoy la posibilidad de extender algunos servicios en algunos días. La idea es mantener los servicios, sobre todo de TPM, lo más activos posible. En caso de que haya desvíos, van a ser debidamente informados, pero el servicio en sí se va a mantener en términos normales. ¿De verdad hay algún análisis de los puntos críticos, al menos de la región metropolitana? Sí, de hecho hay 14 puntos críticos que fueron informados por carabineros en la reunión del día de hoy, además de carabineros participó miembros de la Asociación de Supermercados y también de la SEC, de forma de levantar también puntos críticos en el sector de comercio, en también sectores donde pueda haber manifestaciones donde habitualmente se han dado, pero también levantar una coordinación que va a ser operativa durante esos días. Nosotros vamos a estar en la delegación metropolitana, tanto el día 9, 10 y 11, completamente coordinados a través de los distintos medios que nos hemos dado para poder reaccionar rápidamente y poder otorgar la mayor tranquilidad y seguridad a toda la región. ¿Y en cuanto a las calles, cuáles van a estar habilitadas, al menos a los alrededores del Palacio de la Moneda, para las distintas romerías, las actividades que se van a hacer? Bueno, como hay dos actividades que son muy importantes durante esta fiesta, que es tanto la romería del 10 de septiembre, como también el acto de estado del 11 de septiembre, van a haber anillos perimetrales más importantes alrededor de la moneda, entendiendo que van a haber mandatarios internacionales, van a haber delegaciones, van a haber organizaciones que van a estar realizando entregas florales en el monumento del presidente Allende, donde la romería va a pasar por el sector de Morandé, por lo tanto van a haber un perímetro agrandado, que es más o menos todo el sector alrededor de la moneda, pero también van a haber otros perímetros de resguardo en los distintos anillos alrededor de la moneda, que van a ser informados también, tanto a los vecinos, como también en las páginas de todos los organismos que ya mencioné. ¿Para el cierre de aquella romería donde generalmente ocurren los incidentes en los alrededores del cementerio, va a haber un dispositivo especial, tanto de policial como también de inteligencia? Sí, se ha levantado información de inteligencia para poder hacer todos los controles preventivos, también nos mencionaba tanto PDI como carabineros que van a haber controles de detenciones vigentes, durante las jornadas anteriores, un poco lo que se hace en todas las jornadas complejas dentro de nuestra región, va a haber un levantamiento también de aquellos que puedan portar algún elemento complejo, porque también creemos que es muy importante prevenir, pero además durante esa jornada vamos a tener coordinación tanto con el municipio de Recoleta, con el municipio de Santiago, para poder abordar los puntos críticos y poder ir reforzando la seguridad, o con reja o también con el acompañamiento de los dispositivos que ya mencionaba, son 2.400 dispositivos durante los cuatro días y también más de 411 medios logísticos. De regalas que usted mencionaba, hay siete actividades formalmente solicitadas con autorización, pero sin embargo hay otros eventos también que ustedes han catastrado que podrían ocurrir aproximadamente, ¿cuántos eventos está ahí? Todavía estamos en el levantamiento de información, porque ustedes saben que muchos de esos elementos se van haciendo a través de redes sociales, por lo tanto dar un número me parece que no es tan relevante, lo importante es que se está haciendo el levantamiento de la información a través de redes sociales, a través de los medios de la delegación, donde además durante estas jornadas vamos a terminar de dar los últimos permisos, las últimas conformidades, y además vamos a estar haciendo el llamado a que la libre manifestación es un derecho, acá no necesita una conformidad para que eso se dé, y en ese contexto nosotros vamos a reguardar la movilización social, sin embargo aquellos que en ese marco tienen la disposición de generar violencia, de atacar a personal policial, atacar a pequeños comerciantes, van a tener la respuesta que merecen un Estado de Derecho que es todas las coordinaciones y todo el rigor de la ley. La delegada nos ha hablado de 14 puntos críticos, ¿cuáles son y qué en concreto es lo que se va a realizar? ¿Hay va a haber copamiento por parte de carabineros como para que la gente se pueda organizar para seguir? Son 14 puntos que están desplegados en la región metropolitana, hay lugares emblemáticos como son Estación Central, Huachuraba, Quilicura, también San Bernardo, Peñalolén, y varios otros, pero también nuestro interés es no sindicar cada uno de estos puntos específicamente porque nuestro trabajo es preventivo y también de inteligencia, por lo tanto eso no se anuncia, sin embargo se levanta, se trabaja, en función de elementos que tienen que ver con lo histórico que habitualmente pasa en estos lugares, como también de elementos que tienen que ver más bien con algunas convocatorias más de carácter espontáneo que puedan surgir, lo importante es que como equipos estuvieron todos acá presentes, tenemos un nivel de coordinación importante, que además es un trabajo que se ha desarrollado por nuestros equipos de trabajo hace largos meses, por lo tanto acá el llamado es a la movilización pacífica, a la conmemoración, a poder pensar en la importancia que tiene esta fecha para nuestro país y también dar una señal clara que quienes quieren cometer delitos durante esta conmemoración van a tener todos los trabajos desplegados para que esto así no ocurra. Muchas gracias. Por lo recuerdo de los cuarteles policiales donde generalmente también se generan incidentes, ¿va a haber también un poco especial de carabineros en los cuarteles? Sí, buenos días. La verdad que nosotros tenemos desplegados servicios normales en toda la región metropolitana y en el país respecto a esta fecha. Sí, hay servicios que están extraordinariamente dispuestos a raíz de las diferentes contingencias, como dijo la señora delegada, respecto a situaciones que efectivamente van a suceder en estas fechas de conmemoración del 11 de septiembre. Así que la seguridad, digamos, va a estar normal en todas las unidades y evidentemente va a ser reforzada en aquellos lugares que tienen cierta condición histórica en las cuales han ocurrido situaciones de desórdenes o atentados. Así que en ese sentido tenemos planificado un trabajo que se ha hecho de inteligencia. En este minuto está trabajando personal policial ya eventualmente para detectar previamente a sujetos antisociales que quieran, digamos, esos días alejarse, digamos, de la normal convivencia y una manifestación pacífica que está por derecho por lo demás. Así que en ese sentido estamos trabajando y esperando que todo salga normal y que tengamos unas buenas jornadas. Gracias. 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 una de las distintas autoridades respecto a lo que hace el hospital es seguridad para